Bueno, estamos aquí en conjunto con el presidente de la Sociedad Rural de Villángela, Gustavo Porro, aquí junto al Intendente Adalberto Pap. Estamos haciendo una invitación a lo que va a ser el 24 de agosto aquí en Villángela, un evento muy importante que se llama Hablemos de Ganadería, que tiene como objetivo hacer una jornada de análisis, de difusión, de sensibilización, de análisis de todo lo que tiene que ver con la cadena de la carne en el Chaco y consideramos que Villángela realmente tiene un rol muy importante por la importancia que tiene su sociedad rural, su frigorífico o friva, la cantidad de productores, ¿no es cierto?, que aquí en la zona o también en otras partes de la provincia, oriundo de nuestra localidad, desarrollan esta actividad. Eso es una actividad que es de carácter gratuito, uno se puede inscribir por internet, los interesados van a participar en la actividad, la página se llama hablemosdeganadería.com.ar, la jornada va a empezar el acto inaugural a las 10 de la mañana del viernes 24 de agosto en el hermoso predio que tiene la Sociedad Rural de Villángela, que eso también quiero destacarlo porque nos genera la posibilidad de generar un evento de esta dimensión al contar con esta infraestructura, agradecer también especialmente el apoyo del Intendente Alberto Titipap, de todo su equipo de trabajo, y creo que es una jornada muy interesante para Villángela, ¿no es cierto?, ese día vamos a tener disertantes nacionales, van a estar los equipos del INTA a nivel nacional de la cuestión de ganadería, y en el cierre va a haber una mesa donde van a estar tanto las autoridades chaqueñas como las autoridades nacionales, se va a hacer la presentación de una experiencia de integración de cadena cárnica, de un productor privado que creemos que es un modelo interesante a conocer, y se va a poder trabajar también con los distintos presentes en conclusiones. Esto nació un poco de la idea de lo que fue el año pasado, en octubre, el Congreso Internacional del Algodón en Saspeña, que realmente fue un hito importante para la actividad algodonera, hoy vemos cómo se está empezando a recuperar la cuestión del algodón, con la importancia que tiene para el Chaco y para Villángela, y aspiramos que lo mismo ocurra con la carne, o sea, y el Chaco tiene un presente muy importante con productores que generan, producen con alta canalidad, con muy buena genética, con muy buenos procesos, y creemos desde el Estado, queremos dar ese empujón, ese acompañamiento para que esto crezca, para que pueda derramar más trabajo, más inversión, sobre todo en el interior. La verdad que estamos muy agradecidos a todo el Ministerio y al Gobierno de la provincia y a las autoridades locales para que este evento se pueda realizar en Villánquela. Como bien decía el Ministro, Villánquela es una zona ganadera muy importante, también tenemos un frigorífico con tránsito federal que está trabajando muy bien, y bueno, creemos que esto le va a dar el empujón que necesitamos en la ganadería del Chaco y de la zona más que nada, para poder seguir trabajando y poder seguir creciendo. Esperemos que este, o estamos trabajando para que este sea el primero de uno de los eventos más importantes de la provincia, y que año a año se siga realizando en nuestra localidad, lo cual para nosotros es muy importante que se haga en Villánquela, porque a pesar, como comentaba, de que era una zona ganadera importante, le da otra movida a nuestra ciudad y a la gente que trabaja en ganadería. Tenemos lugar para 600 participantes, de los cuales nosotros siempre pedimos que se acrediten, hay una página que se llama www.hablemosdeganaderia.com, para que se acrediten todas las personas que van a participar, ganaderos, dirigentes, profesionales, los invitamos a todos, porque vamos a tener disertantes de mucho nivel, de nivel nacional e internacional, como Certo Nelly, que es un conocido analista agropecuario. Y nosotros en cada remate que hacemos en la sociedad rural, ponemos una persona que haga las acreditaciones de todos los productores que tal vez no tienen acceso a internet. El acceso es muy práctico, muy fácil para hacerlo, así que nosotros pedimos que se acrediten con tiempo para poder participar de este evento, que es totalmente gratuito y va a durar todo el día. Es un gusto para mí estar con el amigo y con poblano Gustavo Ferrer, que es Ministro de Industria, y también con Gustavo, que es el Presidente de la Sociedad Rural. Nosotros como municipio, me parece que es realmente una jornada espectacular lo que se está anunciando por el mismo hecho de que veo que se articula acciones entre nación, provincia y municipio. Nosotros sabemos que la cadena cárnica es fundamental en nuestra producción de la zona. Realmente me parece muy bien que se le dé un auspicio y se haga una actividad de este tipo, porque son los que realmente tenemos que apuntalar para mejorar toda la producción ganadera de la zona, porque sabemos que esto tiene un ingreso para nuestro Chaco, que es un hino de exportaciones, por ejemplo, lo que es muy importante, que aumentemos las exportaciones cárnicas, porque sabemos que eso va a generar muchos ingresos para la Argentina y para el Chaco también, y fundamentalmente ingresos genuinos que son del trabajo de todos los días de los productores de la zona. Porque realmente estamos viendo, por ejemplo, que la provincia y nación están sobrecargados de empleados públicos. Nosotros queremos salir un poco de eso, porque sabemos que no tenemos muchas alternativas de crecimiento, y nos generamos la actividad privada que necesita el Chaco, y en este caso la cadena cárnica y la actividad que se va a realizar el 24 de agosto. Yo lo voy a acompañar con todo mi equipo de gobierno, al gobierno provincial y también a Gustavo, para que esto salga de la mejor manera posible, y que todos los ganaderos de la zona y de la zona de influencia de Villanca puedan, por ejemplo, estar participando de esto, que es muy importante para que se vayan consiguiendo caminos y alternativas de crecimiento para todo el sector, que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.